13 de septiembre, Nuestra Señora del Milagro salta a Argentina. En el año 1692, la imagen de la Inmaculada Concepción de María, renombrada como la Virgen del Milagro, se encontraba a tres metros de altura en un nicho de retablo del altar mayor. El 13 de septiembre de ese año, fuertes y reiterados temblores destruyeron la ciudad de Esteco y fueron percibidos también en Salta. La imagen de la Inmaculada fue encontrada en el piso sin que sufriera ningún daño, pero el rostro perdió su color, tornándose pardo y macilento. La imagen fue llevada entonces a la casa del alcalde Bernardo Díez, donde se oró toda la noche. Al día siguiente empezaron a advertir cambios en los colores del rostro. Se colocó la imagen de nuevo en la iglesia y comenzaron a llamarla del milagro, pues todos querían venerarla. La imagen fue sacada en procesión por los fieles salteños, con el ruego de que cesaran los temblores, lo que finalmente aconteció. En la ciudad de Salta, todos los años, del 6 al 15 de septiembre, se llevan a cabo las celebraciones del milagro y culmina con una multitudinaria procesión en la que participa el pueblo de Salta y los peregrinos que llegan para las celebraciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora del Milagro, Salta Argentina, ruega por nosotros.